...navidad. Tal como ahora, casi siempre eran juguetes, pero los juguetes han cambiado. Mantienen, eso sí, el mismo espíritu. ¿Cómo eran los principales regalos hace algunas décadas? El siguiente es un viaje a la nostalgia en la nota de Chantal Aguilar. Todos teníamos esto cuando éramos chicos. Sí, era un clásico. Y todos, era como el mito, se podrá tomar. Sí. Y yo creo que no tiene que haber faltado la persona que se lo tomara. No se invade la nostalgia con solo mirar estos juguetes. Recuerdos de la infancia, de la ilusión con que en Navidad los pedíamos al viejito pascuero. Regalos del pasado que son recuerdo vivo de nuestras mejores navidades de dos, tres o hasta cuatro décadas atrás. De otro Chile que también esperaba a la medianoche en torno al árbol. El juguete más apreciado era un tren. Tenía una muñeca en la que hablaba, hablaba y cantaba. El típico tacataca, lo que era el palitroque. Autos para dar y esos pavitos tipo zunti. Camioncitos de madera y los palitroques. Regalos más sencillos pero que garantizaban horas de diversión a los niños y sus amigos. Julletes de madera, de plástico o de lata que no se pedían en cartas al viejito. Eran los papás, el intermediario y la televisión presentaba la mayor tentación de los niños. Es como una amiga, casi como tú de alta. Cuento juego de Rosaura. Y su pelo crece, para que puedas peinarla. Goliath, el poderoso de Otto Krauss. Fueron todos en su época los más pedidos por los niños. El juguete de moda, por el que algunos padres se desvivían para complacer a sus hijos. Tan sencillos nos parecen ahora como este proyector de imágenes fijas. Una película de 7 u 8 fotos que no nos cansábamos de mirar. Una y otra vez en el View Master. José Miguel lleva 15 años coleccionando juguetes antiguos. Su casa bien parece un museo. Tiene todo aquello con lo que soñábamos de pequeños. Sus reliquias las cuida como lo que son, un tesoro. Si le llegaba para Navidad esto de regalo, te desmayaba. Era el medio regalo. La vemos. Mira, ábrelo. Y este está original en su caja... Como venía. Como venía, exactamente como venía. El robot Júpiter de comienzos de los 80, un juguete de 30 centímetros. Con luces y video que no solo caminaba, también lanzaba misiles desde la cabeza. Pero fue una década antes que a los juguetes se les incorporó pila. José Miguel atesora a este oso de peluche y lata que además de lustrar sus botas, fuma. A nadie le espantó en aquel momento. A todos les maravilló que se moviera. Pasamos de un juguete que era más a fricción, o que lo podía empujar que era de lata, a un poco más moderno en el fondo, que es la época en que aparecen los juguetes a pila. Que también fue una gran revolución, porque en el fondo los juguetes poderaban vida. Entonces era algo mucho más mágico. El juguete te entretenía a ti. Entonces, recibir esto para una Navidad en los años 70, o sea, era algo increíble. Porque eran otros tiempos, no todos podían pedir al viejito pascuero, y muchos lo intentaron sin resultado. A varios les pena todavía no haber recibido el regalo que añoraban. Siempre quise tener una patineta. Patines, yo creo. Como creía en el viejo, pero pensé que me iban a llegar algún día, porque él sabía que los quería y no me llegaron. Le pedí un tiempo una bicicleta a una mountain bike, y no me la pudieron regalar. Ya está aquí el poder pelino de... En esa época, tener una figura de estas, igual era caro. Entonces era un esfuerzo para el papá, para la mamá, comprarle a un niño. O sea, una figura de estas. Fueron los dibujos animados que hicieron furor en los 80 y 90, y los ágiles del negocio pusieron a la venta la colección completa de He-Man y los Sandor Cuts. Cada figura se vendía por separado, y era solo en Navidad o el cumpleaños que algunos las recibían de regalo. Algo muy en la obra, soy. Ahí. Los dos. Ahí, claro. Bueno, de hecho, la publicidad de la época, salen dos niños peleando así. Así salen, sí. Figuras de acción, personajes articulados que todos quisimos tener alguna vez en la vida. Niños de ahora también los piden. Lo único que cambia es el protagonista del juguete, aunque hay algunos regalos que aseguran nunca pasan de moda. Juegos clásicos, como esta tómbola que está aquí al lado, o este bingo con números, jugaban con manuales, ladrillos de construcción como Megablocks. A esta época llegan cientos de padres cada día en busca del regalo que piden sus hijos. Hoy la exigencia es distinta, está claro, pero siempre hay algunos en busca de los clásicos. Son juegos universales y que no pasan de moda independiente de la época. Yo creo que son juegos que siempre van a ser entretenidos y divertidos. Uno intenta jugar juegos de mesa, pero otras personas tampoco quieren jugar. Entonces es como que uno dice, no, no voy a jugar solo a esto, no se puede. Por eso se encargan de diversificar la oferta, de tener todo lo que podría pedir un niño, pero también de definir cuál será el regalo del año. Esto es una mascota interactiva, que las niñas van interactuando con ellos y les van entregando amor y las mascotas van creciendo junto con ellos. Este es como el regalo de sensación de esta Navidad. Si lo pensamos bien, no es tan distinto a los juguetes que nos entretuvieron en los 80. Son más modernos, está claro, hacen lo que jamás pensamos pedirle al robot de plástico, pero cumplen el mismo objetivo, maravillar a los niños de ayer, hoy y siempre, mientras abren sus regalos. Ese que más quieren, siempre será un juguete.